bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de warship con mi cuenta principal el día de hoy ya jugando con siete salas si el día de hoy pues puse siete salas así que nada lo último que resta por hacer quedan seis días este ya es la última semanita de warship así que el resto de días que me queda lo utiliza utilizaré para maxi arme lo que resta de defensa lanza cohetes lanza llamas y algunos cañones por ahí que me faltan colocar falta poner el segundo cañón destructivo falta aumentar el daño estructuras yo creo que con el tiempo que queda me yo creo que me alcanza lanza cohetes por ahí no sé si llego a poner pero lo que sí hay que poner es todo el daño de estructuras hay que colocarnos el segundo que hay un instructivo y lanza llamas eso importante después si se puede al final colocamos los lanza cohetes que la verdad que si ayudarían mucho pero bueno no es no lo siento tan necesario prefiero colocar lanzas llamas que si pueden detener más que nada los abuelos o rastreadores en cambio lanza cohetes por ahí ayuda pero pero no tanto como para rastreadores o no tanto para los abuelos ok entonces vamos a tratar de poner toda esa defensa de salpicadura primero que nada y al último si queda tiempo pondré los lanzacohetes sino igual no importa ok entonces bueno vamos a compartir en siete salas estoy jugando amigos con helicópteros y rastreadores algunos 25 hay algunos diseños por ahí que le meto combinación con rastreadores o a veces abuelo depende del diseño vamos a ver qué hay en este diseño por ejemplo aquí le voy a meter una lancha de rastreadores ok vamos a arrancar como hay un cañón en la entrada si o si voy a esperar un toque aquí hacemos la pequeña limpieza pillamos un poquito de energía un shock ahí por las dudas para no recibir ningún disparo por ahí ningún disparo loco del cañón boom bueno bastante tranquilo la verdad la entrada meto ya por ahí abajo amigos la lancha de la lanchita de rastreadores activo bomba criogénica como pueden ver ahí una lanchita de rastreadores suficiente para liquidar un motor y si hace falta lo ayudamos con le damos una pequeña ayudita con artillería si es que hace falta perfecto y le tiramos una bombita de artillería que se hace falta que se hace falta que se hace falta que se hace falta que se le damos y y y y bien, reagrupo todo amigos aquí para poder reventar el motor lo más pronto posible ahí está 2.12, ok, como pueden ver depende mucho el diseño si metemos puro helicóptero o metemos un poquito de ayuda el problema que tengo ahora y no me están dejando subir es el tema del diseño tengo poca defensa y eso hace que me puedan barrer el diseño con más facilidad y hacen tiempos, bueno, algunos jugadores hacen tiempos muy grosos como 2.20, un chinuco me ha metido rastreadores y me ha hecho el diseño en 2.30 tiempo final, que es un tiempo de locos, a este por ejemplo le sacamos la cabeza de un rango 25 lo bajamos al rango 24 15 puntos, lo que me da muy bueno pero la verdad que seguir jugando poder seguir jugando con helicóptero la verdad que es un lujo pero para poder sacar ventaja si o si como les digo estos últimos días hay que ahora si reforzarse a tope en defensa a tope lo importante va a ser sacar el 150% de daño de estructuras no sé si el 150% o es el 100% ya voy a ver que no recuerdo pero hay un daño más de estructuras que lo voy a estar sacando mañana y también mañana amigos voy a estar poniendo el segundo cañón destructivo y después bueno después ya lanzallamas cañones lo que haga falta ok lo que se pueda vamos aquí lo mismo en este diseño lo mismo voy a meter una lanchita de rastreador para el motor más lejano que es este de aquí de la izquierda ahí vamos a meter una lanchita de rastreador venga la al medio para que se separen los naranjas muy bien mi timita para que la limpieza sea más rápida perfecto y listo dejamos ahí que empiecen a reventar motores naranja un naranjita retardadito se fue a regalar ahí no pasa nada voy a tirar ahí un shock al cañón boom que ya le echo un ojo al naranja así que vamos a cuidarlo por la parte izquierda amigos ya suelto una lancha de rastreadores muy bien y activamos bomba criogénica un shock perfecto y nada solamente tratar de ir tirando a motores una vez que caigan estos dos motores bajo el escudo vengala al último y ya está sería todo el ataque vengala directa amigos y artillería listo 223 como pueden ver algunos diseños de 6 alas son muy fáciles por ejemplo este me este me pareció fácil pero por ahí me he topado con diseños muy buenos y este jugador que tiempo final hace 228 si un 6 alas y la verdad que hizo un tiempo muy bueno bien 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 bueno volvimos a recuperar el rango 24 muy bien bueno otra cosita para los jugadores les había dicho a los que todavía siguen en 4 alas ahora mismo les voy a dejar en pantalla el diseño de 4 alas del amigo José Luis Conde que hace muy poquito llegó a diamante le pedí me pasó captura de su diseño así que lo estaré compartiendo ahora con ustedes para que copien y con ese diseño de 4 alas tal vez todavía puedan subir a lo que es liga de diamante ok así que nada estaría bueno que lo intenten esta última semana así que nada copien ahí el diseño mañana estaré subiendo amigos con estaré subiendo un poco de warship pero mañana estaré subiendo ya las últimas batallas en 5 salas así que mañana no se pierda en el video que ya desbloqueé los naranjas y hay muy buenas noticias para los jugadores de 5 motores ok así que bueno mañana a la tarde subiré ese video no se lo pierdan bueno a ver a ver aquí este diseño es algo similar a la anterior pero este está mucho mejor este tiene más defensa está petado de defensa muy bueno muy bueno y como lo hacemos por y por y por izquierda no por derecha va a ser un suicidio hay mucha defensa por derecha así que voy por izquierda un poco más tranqui ya perdí amigos un naranja ya arrancamos pésimo el amarillo no me gusta que es súper lento se quedó muy atrás y ya ya arrancamos perdiendo por las dudas no va a ser que el amarillo se queda otra vez atrás y sigo y sigo perdiendo otro paso perfecto aquí abajo soltaré bueno una vez que caiga el motor mejor lo suelto por aquí ya fue suelto la última lancha ya de rastreadores muy bien bomba criogénica para ralentizar un poquito el lanzacohetes que me hizo pomada tiro bicharracos para ayudarme amigos como pueden ver este diseño de 6 alas está como está recontra maxeado el diseño el tiempo que se le hace es terrible menos de 2 minutos lo voy a hacer como tiempo final muy buen diseño 1.56 una locura importante por eso les digo en los últimos días que quedan maxearse en defensa y con eso ya nos vamos al legendario sin tanto lío ok 2.6 bueno mínima la la diferencia pero bueno lo importante igual es que gano bueno entonces mañana tenemos un poco más de 5 salas otra cosa agradecer a la gente que estuvo visitando estuvo visitando el canal el día de hoy si la verdad que mucha gente ahí haciendo el aguante dejando saludos comentarios también había una banda de comentarios que dejaron esta mañana que ya estoy respondiendo algunos todavía me faltan una banda así que nada esta tarde igual seguiré respondiendo uno por uno ok y no quiero mandar saludos porque no no voy a poder son son bastante comentarios que han dejado así que mañana estaré mandando saludos normalmente ok bueno vamos a compartir amigos un ataque un ataque más de lo que es 7 salas que la verdad que lo vi lo veo complicado contra los de 6 salas maxiado lo veo ahí hay una pequeña diferencia pero bueno será cuestión de 2 2 días 3 días como mucho que me ponga más defensa y listo y empezamos a subir a ver vamos a arrancar arrancamos aquí a full bueno en este diseño separo tropas por ambos lados este diseño está más fácil el remate final teniendo un motor arribita solo está más fácil bueno una vez que cae el motor este de aquí del medio venga arriba voy a reagrupar todo arriba bien perfecto suelto rastreadores bicharraco para distraer un poquito más también bengala arriba último motor bueno este diseño sí que estaba más fácil el remate final por ejemplo muy sencillo y aparte un motor con rastreadores nada más la verdad que no fue muy costoso el diseño anterior que estaba más maxiado o por lo menos parecía que tenía más defensas tenía un diseño mucho mejor más recomendable bueno este rival está atacando con rastreadores y abuelos muy bien jugado el tiempo pero bueno el tiempo que ha metido no es tan bueno 2-5 2-3 pero bueno como pueden ver la mayoría de jugadores que está en este nivel lo que es rango 24 rango 25 están con esos tiempos de 2-3 2-5 y a lo que a mí me cuesta más que nada son los rivales que tienen el diseño muy maxiado que la verdad que el tiempo que les puedo hacer es muy malo entonces bueno lo único que nos queda ya es maxiarnos así que nada esta temporada la vamos a terminar si o si en legendario tenemos muchas muchas chances teniendo helicópteros con una buena velocidad la verdad que vamos genial ok así que nada mañana tendremos más novedades de lo que son bueno mañana estaré subiendo más novedades de 5 salas no se lo pierdan y bueno el diseño de 4 salas también copienlo y espero que puedan llegar a diamanto cualquier duda que les quede con respecto a warship 7 salas 6 salas me lo dejan en la parte de los comentarios ok así que nada un saludo y hasta mañana no se lo pierdan no se lo pierdan